En cumplimiento a lo que dispone el Gobierno Nacional, el municipio de Loja suspende algunos servicios durante el feriado. Sin embargo, atienden con normalidad los centros recreacionales y sitios turísticos, señala Norma Río Frío, directora de comunicación. En las canchas sintéticas, así como también en las piscinas municipales, donde acuden niños, jóvenes, adultos, donde acude la población a ser parte de estos servicios. Debemos mencionar que los servicios de recolección de basura se cumplen con absoluta normalidad en la ciudad. La atención en los diferentes mercados igualmente. También el servicio de información, tanto en la oficina del ITUR, en el edificio municipal, así como también en Vilcabamba, estará atendiendo con normalidad. La atención de los parques lineales, del zoológico mismo, la terminal terrestre, atenderán con absoluta normalidad durante estos días. Habrá cuadrillas de turno para atender cualquier emergencia en el tema de los servicios de agua potable y alcantarillado, mientras que las comisarías municipales intensificarán sus operativos de control. Las cuadrillas, tanto de UMAPAL, tanto de obras públicas de higiene y, por supuesto, también de gestión ambiental, que están atentas y articuladas con los sistemas como es el ECO 911, para poder atender cualquier requerimiento y cualquier novedad. Y para poder garantizar el orden y la seguridad en nuestra ciudad, pues se activa también la participación de las tres ramas de la policía municipal, como es la Policía Municipal de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos y, por supuesto, también la Policía Municipal de Contravenciones, que estarán especialmente articulando y brindando la seguridad correspondiente y la movilidad, que es uno de los propósitos de poder garantizar en los distintos cementerios de nuestra ciudad, en los parques de los recuerdos. También debemos mencionar que la Dirección de Higiene, a través de la Jefatura de Saneamiento Ambiental, ha realizado las coordinaciones respectivas a efectos de evacuar los residuos que se generen en los cementerios, en los parques de los recuerdos, en los campos santos. Se ha previsto la cuadrilla de limpieza, la cuadrilla permanente, para que pueda brindar la atención correspondiente a los usuarios que se dan cita a estos espacios. Tránsito vigilará el normal desarrollo de la circulación vehicular al ingreso y salida de la ciudad y las otras ramas de la Policía Municipal estarán vigilantes de la seguridad ciudadana. Cabe indicar que los trabajos de regeneración urbana y obras de infraestructura se mantienen las labores sin inconvenientes.